En el partido del pasado viernes, un día raro para jugar al fútbol, pero viernes por la noche, la juventud y el Jerez Industrial que cumplió y derrotó de forma cómoda por 2 a 0 a su oponente. Victoria justa del Jerez Industrial en la tarde del pasado viernes en el campo de la juventud se ha impartido adelantado a una nueva jornada de liga en el grupo décimo de tercera. El conjunto industrialista que vencía por dos goles a cero a otro de los filiales de la categoría, el Sevilla C, y es que esta temporada al Jerez Industrial se le está dando a las mil maravillas enfrentarse a los filiales del grupo décimo. Ya venció al Cádiz B, también hizo lo propio con el Córdoba B y el Sevilla C también tuvo que morder el polvo ante el conjunto jerezano. No fue un partido de muchas ocasiones de gol, pero sí es verdad que durante buena parte del partido fue el Jerez Industrial el que llevó el mando del mismo. Y en solo dos minutos el conjunto de Quique Caballero iba a obtener los dos goles que a la postre le iban a dar la victoria sobre el césped de la juventud. Goles que iban a llegar en la primera parte. En el minuto 22 iba a llegar el primero de los tantos del conjunto industrialista cuando un error en el despeje del portero rival Fran Diago lo aprovechó Baltierra para anticiparse a todos los jugadores del conjunto sevillista que estaban en línea defensiva y marcar a puerta vacía. Fue un gol justo porque en esos primeros minutos de la primera parte los tantos que iban a llegar en la primera parte, mediada la primera parte llegarían los dos goles que le dieron al Jerez Industrial la victoria en el municipal de la juventud. El choque que comenzó con claro dominio del conjunto blanco azul que para este partido iba a contar con bajas importantes en línea defensiva, algo que no se notó primero por el resultado no encajó un solo gol durante el encuentro del conjunto de Quique Caballero y por otra parte por el buen hacer de esa nueva línea atrás debido a alguna que otra baja. Este error del guardameta visitante iba a suponer el primero del partido no golpeó bien el despeje el portero del Sevilla C Fran Diago y Valtierra iba a aprovecharlo para poner por delante al Jerez Industrial aquí ven repetido primero falla el defensa meten un compromiso al guardameta este no golpea bien el balón que le cae a Valtierra para lograr el 1 a 0 y poner por delante al Jerez Industrial que lo estaba mereciendo porque en ese primer cuarto de partido era el dominador de la situación pero no iba a tardar mucho en llegar al segundo solo un par de minutos después en esta ocasión y tras pase de Valtierra iba a lograr Ben Williamson el auténtico goleador el hombre killer del Jerez Industrial el segundo tanto ahí ven repetida la acción la jugada muy bonita por la banda derecha como sigue la acción Valtierra mete ese balón entre tres jugadores del Sevilla C y ahí ese lanzamiento de Williamson se marchó a la escuadra imparable para el portero del Sevilla C con el marcador a favor el Jerez Industrial que no se dio por satisfecho fue a buscar más goles ante un Sevilla C que prácticamente ni olió el área del Jerez Industrial en la primera parte del partido acusó y de qué manera esos goles el segundo filial del Sevilla al que no le salía prácticamente nada en la tarde del pasado viernes en el campo de la juventud también por el buen hacer ahí lo ven a nivel defensivo y a la hora de presionar del conjunto de Quique Caballero que una jornada más estuvo bastante certero en todas sus líneas un Jerez Industrial que se está acoplando muy bien al grupo décimo de tercera y sin lugar a dudas es uno de los favoritos para poder subir esta temporada al grupo cuarto de la segunda división B el Sevilla C poco a poco y poniéndole un poco más de corazón que de cabeza buscaba el área del Jerez Industrial pero prácticamente sin ningún tipo de peligro acabó la primera parte con ese 2 a 0 que a la postre iba a ser el resultado definitivo y son imágenes ya del segundo tiempo la primera llegada con cierto peligro fue para el Jerez Industrial ese centro desde la derecha no encontró rematador pero aunque se marchó por la banda de tribuna una presencia de público también en la jornada del viernes en el campo de la juventud a pesar de ser laborable y que el partido comenzó a las 8 de la tarde se vino arriba mejoró un poquito la imagen a nivel ofensivo el Sevilla C y aquí va a llegar una de las opciones para el cuadro sevillista esta falta que la votó así de bien el jugador del filial hispalense y al final tuvo que intervenir el guardameta del Jerez Industrial enviando la pelota al saque de esquina buena acción de Lubley tuvo poquito trabajo pero el que tuvo que desempeñar lo hizo con nota a balón parado el industrial buscaba el peligro pero no estuvo tan fluido el equipo blanquiazul en esa segunda parte como lo estuvo en el primer periodo también evidentemente el marcador le hacía estar un poco más tranquilo en ese segundo periodo no se pudo dar la vuelta ahí en esa acción de ataque Valtierra el balón acabó en las manos del guardameta Fran Diago el Sevilla C lo iba a intentar una y otra vez pero la buena disponibilidad en el terreno de juego del Jerez Industrial un equipo muy bien trabajado desde atrás hizo imposible al filial sevillista crear una sola ocasión más de peligro sobre la portería de Lubley son imágenes ya de de los momentos finales del partido el industrial se veía ganador del encuentro con ese Losa Cerro y sobre todo ante un equipo que quizás sea el que menos le ha creado peligro en la juventud a lo largo de lo que llamamos de competición la verdad es que no anda por un buen momento ni de juego ni de resultados el filial sevillista pero de este tipo de equipos te puede esperar cualquier cosa lo mismo te dan una tarde buenísima como en otra afortunadamente fue lo que ocurrió en las juventud no terminan de encontrar su juego con este resultado con este resultado el jerez industrial vuelve a estar en lo más alto de la clasificación ahora mismo anda entre los tres primeros clasificados y ya está en el paquete cabecero de cara a una semana donde va a afrontar compromisos también difíciles una semana de dos partidos este martes el industrial juega frente a la unión deportiva de los palacios a domicilio y el próximo fin de semana recibe a otro gallito de la categoría el San Fernando en el campo de la juventud se espera también buena presencia de público isleño para el partido del fin de semana próximo buscaba el gol que le metiera en el encuentro aún tenía fe el Sevilla C pero ahí ven que bien se cierra el industrial a nivel defensivo no dejando ningún resquicio una línea defensiva nuevamente que por circunstancias tuvo que readaptar el técnico del Jerez industrial una de las claves sin lugar a dudas para estar ahí arriba es hacerse fuerte en casa y parece que poco a poco el equipo de Kiki Caballero el Jerez industrial el club de fútbol lo está consiguiendo además es un equipo que por su forma de entender el fútbol va a sacar muchos puntos lejos de la juventud así fue como creó peligro el Sevilla C a balón parado que iba a tener otra ocasión el equipo filial sevillista una jugada que tampoco iba a acabar un buen resultado para la escuadra rojilla en esa falta se acabó el partido victoria justa de un industrial que está en un gran momento de forma que chano muy con la fría anything es no no demasiada